Pese a que la justicia en el país declaró inocente al sacerdote Alberto Cordero Liviano, el Vaticano se ocupa del caso. Ellos le dijeron a la familia de la víctima que no importaba la decisión que tuviera el tribunal ordinario, que ellos tienen sus propios tribunales y que ellos iban a investigar para actuar. Y es que este jueves en Bonao arribaron dos sacerdotes enviados por el Papa Francisco para investigar las acusaciones en contra del padre Cordero Liviano. El Vaticano manda aquí una comitiva. Esa comitiva se ha entrevistado con la magistrada, con las personas que actuaron en el expediente. También esa comitiva vino a investigar a fondo todas las cosas que se comentan y que se dicen. Esta abogada representante de la víctima explica que los familiares esperan que con esta nueva investigación el caso cambie su curso. En este caso ocurrieron una serie de eventos en el cual la víctima fue lesionada. Noticias S.I.N. conversó a vía telefónica con el sacerdote Cordero Liviano, quien informó que aún ha sido notificado sobre esta investigación que realiza el Vaticano. Lógicamente que él tiene que saberlo, porque una comitiva que venga a la iglesia tiene que estar recibiéndolo. En tanto, los parientes del adolescente rehusaron dar detalles de la reunión, alegando que los curas le solicitaron discreción para no entorpecer el proceso investigativo. Paola Ledesma, Noticias S.I.N.